Porque me estaba listo nada ¿Pero dónde está? No sé si se incomodó lo que iba a dar o alguna diferencia No es mi lección que lo... Ah, no, no Lo que pasa es que el loco no se acordaba nada No, claro Eh, viste, competía y... Eh, eh, ayer me rebardeaba La cámara yo no la he metido Y el chon me dice... No, no, ¿qué ves? Hasta aquí lo filmaron, míralo No hay también que lo filmaron No hay que saber No hay que ver No hay que ver No hay que ver Claro, claro Me dice, la abuela, Fijaos La abuela... La abuela Luisa ni le nació paloma Tenía unos días de vida ¿Y qué me dijo? La abuela Luisa, la miró en su cochecito durmiendo Y dijo, paloma va a ser trapecito Palabras de la abuela Liza Luisa Margarita Sowers Luisa abuela Para ver como estaba el negro Le contó y al negro Luján le pasó la vida Mi abuela dijo que va a ser trapecita ¿Por qué? ¿Por qué? Mi abuela la dio Cuando uno hacía los ojos y dijo que va a ser trapecita Mi abuela Jamás fue un trapecita ¿Dónde está cosita? Me dijo que va a ser peronista ¿Por qué? Una pluma Claro, bajar el disco Claro Seguro que paloma está acá Hace años que no hay una riqueza No, y perdés Uy Vuelve ¡Uuu! 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 ¡Mami! Listo ¡Uuu!